Hola y bienvenidos un día más al canal, os traigo con un vídeo que creo que a muchos os va a interesar Es verdad que yo al menos ya estoy en el mood de verano, ya todo el tema de la universidad lo tengo ya bastante lejano Pero no quería dejar de hacer este vídeo para todos aquellos que me preguntáis pues acerca de los proyectos que he hecho este año De cómo me ha ido la universidad, qué asignaturas he hecho, aquí os lo traigo Así que nada, vamos a recordar un poco pues el año académico Igualmente no voy a hacer todo el año, todo cuarto Quiero recordar que yo acabo de cursar cuarto de carrera, me falta solo un año para acabar Lo que voy a explicar es básicamente el último cuatrimestre o el último semestre He cursado de febrero a principios de junio, que es lo que ha durado este cuatrimestre Más que nada porque bueno, si hago todo el año creo que me voy a estar aquí hasta el año que viene Antes de nada os voy a hacer un resumen de las asignaturas que he cursado este cuatrimestre o semestre Las asignaturas han sido 7, 4 obligatorias y 3 optativas Esto de las asignaturas obligatorias y optativas más que nada es que la universidad nos obliga a hacer ciertas asignaturas Y luego nos da a escoger entre un listado de optativas, pues aquellas asignaturas que nos pueden interesar Y tenemos que hacer en total 24 créditos de optativas Normalmente se suelen hacer una o dos optativas por cuatrimestre Yo esta vez he hecho 3, pero la verdad es que las asignaturas que cogí me han gustado un montón, las he disfrutado muchísimo Y tengo la suerte de que al menos mi universidad ofrece optativas intensivas Son asignaturas optativas que una vez acabado el curso académico, todas las obligatorias y las optativas que tú has hecho durante el curso Al final de este curso hay una semana donde se suelen hacer estas optativas intensivas Son asignaturas que duran una semana, normalmente estas toda una mañana Asignaturas obligatorias que he hecho este cuatrimestre Como he dicho bien, han sido 4 Ha sido la asignatura de proyectos, que en nuestra universidad lo llamamos TAP Que es Taller de Arquitectura y Proyectos Luego he hecho acondicionamiento del espacio urbano, o como nosotros lo abreviamos que es CONDIS Ahora explicaré bien qué es lo que se tenía que hacer en cada asignatura Luego he hecho composición 5 Y luego mecánica del suelo, que viene siendo unas estructuras Esas han sido las obligatorias Y las optativas han sido formar formando Que básicamente era profesor junior de los de primero Eso ha sido muy divertido Luego proyectos, problemas y soluciones Y luego por último derivas dibujadas Que creo que si habéis visto mis anteriores vídeos lo habré comentado Que ha sido una intensiva que he hecho de dibujo Voy a empezar por las optativas que van a ser más rápidas De explicar y luego ya me centro más con calma con las obligatorias que tienen más chicha De optativas, como he dicho, la primera es formar formando Y como he dicho, he tenido que ser profesor junior de los de primero Yo me acuerdo que cuando estuve en primero, aparte de los profesores También había estudiantes de cuarto o quinto curso Que nos ayudaban, se paseaban por el aula Entonces bueno Luego hay de esas asignaturas que puede ser profesor junior De la asignatura de dibujo, de proyecto o de tecnología A mí me hubiera encantado meterme en la clase de proyectos Pero por el horario no me iba bien Y el único horario que me iba bien era el de tecnología Sobre todo estábamos en la parte práctica de la asignatura Así que me lo he pasado súper bien Igualmente estuve mes, mes y medio presencial Porque luego tuvimos que hacer las clases online Pero bueno, igualmente estuvo muy bien Y el poder conocer a los alumnos de primero me hizo muchísima gracia Luego la otra optativa ha sido proyectos, problemas y soluciones Que ha estado súper interesante A mí me ha encantado esta asignatura El profesor nos hacía ciertas clases teóricas De un montón de problemas Y luego explicando las soluciones Arquitectónicos de todo tipo Desde temas de higiene, desde temas de espacios De luz, de acústica Teníamos que hacer un dossier buscando problemas Y planteando una solución Igualmente el profesor también nos planteaba Varias opciones de hacer el trabajo Podíamos centrarnos en un solo tema Por ejemplo, yo podía escoger centrarme en el tema de la higiene Y buscar 12 ejemplos de problemas de higiene En la arquitectura con sus respectivas soluciones O 24 soluciones de varios temas Sin centrarme en uno solo Decidí centrarme en un solo tema Y hacer 12 soluciones Me centré en el tema de las escaleras En todo tipo de problemas de escaleras Que podemos encontrar O pude yo encontrar Entonces bueno, el profesor sí que nos facilitó ciertas fuentes Donde podíamos encontrar pues mucha información Y al final pues me decanté por ese tema Y súper bien Y por último está la asignatura de derivas dibujadas La asignatura que os he hablado creo que en algún blog O en algún otro vídeo Con la que he disfrutado muchísimo De hecho gracias a la profesora que tuve Descubrí el libro de acuarela que os recomiendo en un vídeo La verdad es que nos pasamos Todas las mañanas durante una semana entera dibujando Es verdad que fue online Pero igualmente me encantó la asignatura Aprendí muchísimo Yo de verdad que me apunto a todas las optativas de dibujo que hay Yo que voy Estas serían las tres optativas que he hecho Como he dicho las dos primeras las he hecho durante el semestre Y luego la última, la de dibujo La he hecho intensiva Ahora empiezo con las obligatorias Voy a empezar con la asignatura de proyectos Para quien no sepa o si no estás estudiando arquitectura O no tienes ni idea de cómo funciona Cada cuatrimestre hemos de hacer sí o sí una asignatura de proyectos Empiezas en primero El primer cuatrimestre Tap 1 Y el segundo tap 2 En segundo tienes tap 3 y tap 4 En tercero tienes tap 5 y tap 6 Y a partir de cuarto puedes escoger tap 7, tap 8, 9 o 10 Igualmente de cada uno de estos últimos cuatro proyectos Tienes como tres opciones para escoger No sé si me estoy explicando Os intentaré dejar algún esquema por aquí A partir de cuarto tú puedes escoger cualquier nivel de proyecto que te guste Se supone que a partir de cuarto estás capacitado para hacer cualquier nivel de esos de proyecto Igualmente de cada proyecto De tap 7, 8, 9 y 10 No solo hay una opción de proyecto Sino que se te plantean unas dos o tres más o menos opciones de proyecto Entonces para saber tú cuál escoger antes de la matriculación Los profesores de la universidad Hacen lo que se dice la presentación de los taps Que es la presentación de los proyectos Entonces tú vas Te presentan la asignatura de ese proyecto Y decides cuál hacer Entonces está muy bien porque tienes un montón de opciones Pero solo tienes que elegir uno de cada nivel Entonces nada, yo en mi caso he querido seguir un orden Este último cuatrimestre he hecho el tap 8 Y he escogido un proyecto a escala real Es un proyecto de construcción Donde los primeros meses estás diseñando y preparando todo el proyecto Y luego pasas unas semanas en el sitio de construcción Construyendo tú Y eres tú la mano de obra Y la verdad es que aprendes un montón Éramos como unos 50 alumnos más o menos en esa clase Evidentemente hay unos profesores que nos guían Pero básicamente el proyecto es nuestro Nos hemos de organizar nosotros Y nos hemos de sacar las castañas del fuego nosotros Porque nos hemos de dividir en unas 5 o 6 comisiones Que está la comisión de workshop Que se dedica a organizar pues toda la estancia en ese lugar Que en nuestro caso era en el Delta del Ebro Teníamos que rehabilitar una vivienda Para los voluntarios de allá del Delta del Ebro Que van a cuidar las aves de la zona Entonces la comisión de workshop básicamente se encarga de preparar pues toda la estancia La higiene, las duchas, la comida De cuando bajamos allá Luego está la comisión de despacho Quienes se encargan de grafiar, diseñar todos los planos Todos los detalles constructivos de la obra a realizar Luego está la comisión de taller Que es quienes están más en, evidentemente, el taller de la universidad Haciendo pues las pruebas previas a la construcción Luego también ordenan el taller Tienen controladas todas las herramientas Luego está la comisión de coordinación Que es básicamente la que está un poco altando de todas las comisiones La comisión que contacta con los propietarios También quienes organizan las asambleas Porque muchas veces hay que decidir cosas entre todos Y bueno, a veces no es fácil Entonces con esta organización es mucho más sencilla Y luego por último está mi comisión Que es la comisión de comunicación y recursos Yo por mi parte estaba más enfocada a la comisión de comunicación Que bueno, más o menos por el nombre creo que sabréis un poco de qué iba Básicamente lo que hacíamos era publicitar y explicar el proyecto desde dentro En redes sociales, en la página web También se supone que hacíamos eventos para recaudar algún dinero para la obra Es verdad que por todo este tema no hemos podido hacer ningún evento Básicamente era estrategia de marketing Luego también quisimos vender unas camisetas con los logos del proyecto O sea que al final pues no se pudo hacer tampoco Porque todo el material lo teníamos en la universidad y no podíamos ir Luego la comisión de recursos eran aquellas personas quienes se dedicaban a contactar con empresas Para conseguir materiales y hacer pues estas colaboraciones Entonces el caso es que desde un principio estaba planeado bajar la primera semana de junio A construir todo lo que ha pasado, no hemos llegado a tiempo Y al final tuvimos que ir más tarde De hecho hace nada acabaron de construir todo Yo en mi caso no he podido ir por circunstancias varias Igualmente os voy a dejar las redes sociales y alguna imagen del proyecto Realmente es distinto porque vienes de hacer proyectos De sentarte en una mesa delante de un ordenador haciendo planos Y de repente llegas a este tab, es totalmente abierto Es un proyecto de todos y encima escala real Vas a construir y realmente mola muchísimo La siguiente asignatura es acondicionamiento del espacio urbano Que más o menos por el nombre pues podéis intuir de qué es En esta asignatura tuvimos que hacer tres cosas Primero un trabajo en equipos de cuatro Que era básicamente hacer, mejorar las conexiones de la ciudad de Sabadell Que la ciudad de Sabadell para quien no sepa es una ciudad que está a las afueras de Barcelona Y teníamos que construir una autovía Al inicio de curso la profesora nos planteó unas cuatro zonas para poder elegir Entonces bueno adentrándome un poco en el proyecto No solo nos pedían pues mejor las conexiones Sino también como bien dice el título de la asignatura Pues teníamos que estudiar bien los materiales que queríamos Para la hipotética construcción de esta autovía También estudiar el entorno con la vegetación Todo el tema eléctrico de luces Tipos de pavimento Capas de construcción de asfalto Bueno, toda la teoría que se nos daba en clase Pues teníamos que aplicarla al trabajo Y ahora os estoy haciendo un resumen muy resumen Pero realmente hay muchísima información Luego también tuvimos que hacer unas prácticas También con este mismo grupo Tuvimos que hacer cuatro prácticas Que básicamente era también la misma teoría de clase Nos daban dos manzanas Entonces teníamos que calcular por ejemplo pues todo el tema de Recogida de agua, saneamiento Todo el tema de tuberías Luego otra práctica era exactamente las mismas calles Pero con el tema de luces y bueno Y luego la tercera cosa fue hacer un trabajo Esta vez individual Porque en teoría teníamos que hacer un examen parcial Y un examen final Pero con el tema del COVID Los profesores prefirieron anular esos exámenes Y hacernos hacer un trabajo individual Cosa que yo agradezco Porque prefiero mil veces hacer un trabajo Con mi calma Antes que empollar una teoría Y escupirla en un examen Tuvimos que hacer un trabajo de nuestra calle Todo lo que nos pedían en el trabajo de grupo Y en las prácticas Pues emplearlo nosotros en nuestra propia calle Entonces teníamos que coger nuestra calle Residencial Y estudiarla Bueno me encantaría poder mostraros este trabajo Pero evidentemente no lo voy a hacer Porque sale explícitamente la calle donde vivo Y por razones obvias pues como que no lo voy a mostrar La siguiente asignatura es composición 4 Y bueno básicamente en esa asignatura Tuvimos que hacer grupos de 4 Y teníamos que analizar dos artículos Bastante densos Relacionados con la arquitectura moderna Que es el tema general que se da en composición 4 La cosa es que teníamos que hacer un redactado Como un resumen de aquellos artículos Y luego hacer una presentación oral Delante de la clase Por ejemplo recuerdo alguno de ellos que estaba en italiano Pero bueno igualmente se entendía bastante Las presentaciones orales pues no las pudimos hacer Es verdad que las podíamos hacer online Si pero el profesor no lo quiso así Cada semana íbamos conectando con el profesor Corrigiendo hasta la entrega final Es verdad que también teníamos un examen con apuntes Igualmente no fue un examen de pregunta respuesta Si no teníamos que elaborar un texto También dar nuestra opinión Entonces bueno evidentemente este tipo de exámenes a libre abierto Suele ser más subjetivo por así decirlo Pero bueno la verdad es que también me fue súper bien Y me gustó mucho hacer esta asignatura Y por último la última asignatura obligatoria Que hice este cuatrimestre Es mecánica del suelo Que básicamente pues como os he comentado antes Sería básicamente son unas estructuras Física pura Es verdad que al inicio de la asignatura Es más teórica El profesor incluso nos explicó cosas de geología Cosa que a mí este tema me encanta Me acuerdo cuando lo di en la ESO Todo el tema de geología Las piedras, la tierra, las capas de la tierra Todo esto Los volcanes, los tsunamis, las placas tectónicas Todo eso a mí me flipa Al inicio de la asignatura el profesor Nos hizo una breve introducción a esto Básicamente pues porque Como bien dice la asignatura mecánica del suelo El suelo, el terreno, la tierra Saber un poco lo que hay Una vez acabo con esto Ya sí que se metió de lleno En todo el tema de física, estructuras, fórmulas y todo esto Nos centramos sobre todo en el tema de los Me sale en catalán Funamens, cimientos Tuvimos que hacer varias prácticas Varios ejercicios Es verdad que teníamos un examen Que al final lo anuló Quería hacer un resumen más o menos de todo Y enseñaros pues Algunos de los proyectos y trabajos que he ido haciendo Además ya me he matriculado para el año que viene Y creo que prometen bastante los proyectos que voy a hacer Y no mucho más Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si tenéis alguna duda me lo dejáis en comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós